Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Perdón, señor, ¿quién es hora? Sí, con nueve menos cuartos. No, canchero acá. Le pregunté si tengo hora pedido. Y la chispa, yo no se da cuenta de la chispa. Uno vive con la chispa, espontáneamente la chispa. ¿Qué necesitan, señor? ¿Qué necesito? Ah, el maestro, el maestro. ¿Un momento? Sí, cómo no. Un momento. El señor no lo necesita. ¡Oh! ¡El otro enano, metajero! ¡Ah! Maestro, 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 reacciones. ¡Habla y todo! Es un muñeco de afuera. No, maestro, no, maestro. Su pie, maestro, maestro. ¿Es un ser humano? Por fin, a sus pies es humano, maestro. ¡Qué orgullo para mí! Vení que acá hay más luz. Sí, cómo no. ¿Eh? ¿Qué pasa? Maestro. ¡Oh, un momento! Me está descargando, maestro. No, te estoy sacando la caspa. No, maestro, si yo no tengo caspa en la cabeza, no tengo caspa. Claro, la tenía toda en el hombro. Bueno, si vas a dar, ponete algo a la luz, es muy bueno. Maestro, maestro. ¿Qué ocurre? Te vengo a contar, maestro. Resulta. Bien. Maestro, le vengo a contar. Lo que pasa es que tengo un... Me reconoce. Míreme bien. Un segundo. ¿Le cobraste? No, yo no le cobré nada. Antes de comenzar a dialogar, voy a decirte una frase charrúa. Maestro, poniendo estaba la ganza. Luchosa la ganza. Ah, lo agarrá. Sí, acá está. Bien. Te veis. ¿Eh? Veinte. Ah, sí, maestro. Soy un distraído, disculpe. No, yo no toco la plata. ¿Y ella la toca? La toca, la agarra, la estruja, la mano. ¿Entonces le doy cuarenta? No, cuarenta no. No, no me avispese el gaterío. Dale veinte, no más. ¿Qué graba, eh? Por favor, te dejo el gaterío. Bien, ¿cuál es tu problema, pequeño? Maestro, míreme a los ojos, míreme la cara, maestro. ¿No me reconoce? No, pero por la baranda. ¿No me reconoce? No, no te reconoce. Gioia, ¿no le suena? José Luis Gioia. Gioia, alegría en italiano, Gioia. ¿Usted no mira televisión? No tengo tiempo. ¿Televisión? Sí. Bueno, igual no hago. Yo no hago, no. Bueno, pero no va a los teatros, ¿no va a los teatros? No tengo tiempo. Bueno, yo igual teatro no hago tampoco, pero... Pero no va a ir bien, no va a ir bien. ¿Por qué? Gioia no le suena, pero escúcheme. Gioia, el humorista, Gioia, Gioia, el humorista. ¿Qué es este enano? No lo conoce. ¿Eh? No me acuerdo, perdona. Yo soy gracioso. Yo del chiste espontáneo, de lo suyo tengo tanto. Le conté ese que va a ver a la divina. Ah, bueno, adivino, como quiera, divino, adivina. Golpea la puerta y le dice, hola, hola, hola. Ahora, ahora sé por qué no estás en la televisión. Sí, en el segundo acá me... Continuemos. Sí, marcada. Estás muy cargada. Sí, pero no me la saques. No me la saques. No me la saques. Y este, no, le digo, hola, ¿está la divina? Sí, soy yo. ¿Qué deseas? Adivine. ¿Qué tal? Eso es una cosa. Tengo otra, tengo otra. Muy lindo. Tengo otra. Se encuentran dos Pistonizas, dos, este, dos albinas, ¿no? En la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Bien. ¿Y yo? Bien. Te lo voy a matar, ¿eh? Te lo voy a matar, ¿eh? Esto cortito, el que va, dice, papá, la sordera hereditaria. ¿Qué dijiste, hijo? ¿Cómo, papá? No. Vamos a lo tuyo. Sí, vamos. Vamos a prepararlo. Vamos a preparar el revólver y te hace lo malo. Sí. Bueno, resulta que... Le explico, le explico. Yo, como todos los años, todos los años, a mi éxito, deslumbra en Bariloche. Todos los años, en la época de la temporada alta, invierno, de julio hasta fines de septiembre, estoy en Bariloche. ¿Trabajas allá? Yo actúo allá. Yo actúo allá. Bueno, trabajo allá. Y este año, como todos los años, me voy de julio a fines de septiembre a actuar allá. Ya que vas a Bariloche, dale mi saludo al señor Mastrangelo. Don Nelio Mastrangelo, del boliche. De Nelio, sí. Donde baila. Mis cariños. Muy bien, el que va dentro de la cabeza, el boliche ese que... Exactamente. Entendemos. Bueno, entonces resulta que me voy allá a trabajar. Bueno, pero ahí no tiene nada que ver con lo mío. No tiene nada que ver. Yo trabajar trabajo bien, lleno todas las noches. Realmente me voy a... Hago... Bueno... Bueno, va, sí. Pero mi problema es otro. ¿Qué cuándo? Bueno, yo voy a trabajar. Así como voy a trabajar, disfruto de lo máximo de Bariloche, uno de los lugares más grandes así a nivel de ese deporte en Argentina, voy a esquiar. Yo voy a esquiar. Muy bien. Y tengo... ¿En qué parte? No, no, no. Lo voy a esquiar y tengo mi problema. Ahí viene el problema. Eso que yo soy fuerte, de Roble, ¿no? De la parte izquierda del cerro. Ah, ¿conoce? No, de Roble yo. No, no. ¿Conoce? ¿Verdad? Yo... Yo conozco todo. Maestro. No soy ningún bólu. Bien. Sí. Ahí le explico. Maestro, le explico. Entonces resulta que... Ahí bien radica mi problema. Porque yo... Esquiándolo otra vez, por ejemplo, ¿no? Esquiando... Por ejemplo, tuve un problema, me fracturé dos costillas. Y yo necesito un amuleto. Algo que me proteja. ¿Amuleto para las costillas? Costillas. Le doy ya mismo. Le voy a dar un fenómeno a las costillas, ¿no? Con esto, nunca más te fracturarás una costilla. ¿Para las costillas? Así es, guárralo. Qué maravilla. ¿Alguna otra cosa? No. Ah, sí. Esquiando, esquiando. Otra vez recuerdo, me fracturé una pierna. ¿Un amuleto para las piernas? Justamente. Tengo. Nunca te fracturarás una pierna. Creo en usted, maestro, creo. Bueno, la verdad que... Ah, no, no, un momentito. Otra vez, pues tengo accidentes. No soy un anexquiador, ¿no? Me fracturé, así, acá, en la cabeza, en el cráneo, en la mano, digamos. Bien. Te daré un cabello de los míos y nunca más te fracturarás la cabeza. Maestro, muchas gracias, no sabe lo que es. Es todo para mí. Uh, no, 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 no. Lo más importante, esto no, 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 esto es importante, no sé. Esto es importante. Yo, vieron lo que son los cerros, vio los cerros, ya que no hay... Hay un par de compiterías por allá arriba. Muy lindo. Pero no hay lugares cómodos para... No sé si me... Me explique. ¿Y quién brejeando me agarra una colitis? ¿No tendría un amuleto para la colitis? No, tomatela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete!